Bueno, Nico, un partido duro, el primer tiempo me parece que no jugamos muy bien, el segundo emparejamos y los últimos 10 minutos creo que jugamos bien ahí. Sí, creo que es un poco el resumen, el primer tiempo no jugamos lo que nosotros habíamos trabajado para jugar, si bien ellos hicieron un buen primer tiempo, creo que nosotros se lo permitimos, no hicimos un buen primer tiempo para nada, lamentablemente no salimos a jugar a lo que nosotros habíamos trabajado y teníamos la expectativa de jugar y bueno, se ha encontrado con el gol y creo que eso nos dio confianza para jugar, es una cancha difícil, es un equipo que viene levantada, viene ganando hace varios partidos, no pierde hace varios, pero bueno, eso no nos exime a nosotros de hacer análisis nuestro y de saber que hay que jugar con el segundo tiempo y no con el primero y bueno, por suerte rescatamos un punto que sirve porque perdió Casuso, pero bueno, más que nada por nosotros para demostrarnos que el camino es el segundo tiempo, el camino es el juego en equipo, el juego asociado, cuando intentamos jugar, el equipo responde, no así como un primer tiempo que realmente no hicimos lo que teníamos que hacer, nos apuramos en tomar decisiones y bueno, creo que rápidamente ellos agarraron el ritmo del primer tiempo y bueno, nos fuimos con un gol abajo que por suerte no fue tan abultado para en el segundo tiempo tener la chance de, bueno, proponiendo a nosotros haber conseguido el empate y tal vez faltando 5 minutos se podría haber conseguido un otro resultado. Bueno, es una cancha difícil, eso no es excusa, pero bueno, rescato el segundo tiempo, la actitud del equipo la rescato, no es fácil a veces cuando no es el día o no sale como tiene que salir, el equipo respondió, se dio cuenta que tiene que proponer y que proponiendo el equipo cambia y el rival cambia también, porque cuando nosotros empezamos a jugar se dan en cuenta que estamos nosotros presentes, así que hay que trabajar y pensar en lo que viene. Ahora viene Old Boys, un partido difícil, importantísimo, de local, si entramos así, si cambiamos con el segundo tiempo bien, pero si entramos de vuelta así me parece que… Sí, creo que el camino es el segundo tiempo, el camino es el partido de Barracas del otro día con la intensidad, con los juegos que se propuso, el segundo tiempo de hoy y bueno, realmente creemos que tenemos mucho por trabajar, así que vamos a trabajar para lo que viene. Bueno, muchísimas gracias Nico.